Mezce que voy a necesitar... ... me voy a reprobar nuestra resistencia. ... mis oídos y mis ojos siempre están pronunciando... ... mis tiempos... ... de las camisas... .. no me dejes verte. Ajá. Totalmente enfermo... ... descante... ...corte. ... arco, despegados. Para evitar. No, 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 no ¿En discusión? ¿En sucede? No hay discusión, no hay discusión. ¿Nos veo que no hay desigado? ¿Por qué no hay discusión? ¿De qué haces? ¿No hay discusión? ¿Estás en la altura de este espacio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Ya, ni, ¿qué es lo que está pasando? Ya, no, 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 no. Cs no, 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 no. Cs no,inas,제를 aprovecharme, a There are two esas cosas que se Earthquiremos, которая... Cs no, baja, no, no, suena. Lábano de sarabón que quieren te squaredo, de teléfono y la vert metro, de aceleración, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!